Muy buenas mis queridos ositos, ¿cómo están? Les traigo acá un breve tutorial de cómo conseguir semillas de cotato Primero, en principal, para obtenerlas tenés que tener una LAN O sea, tenés que ser dueño de una de las tierras Para poder usar esta máquina, el Quantum Recombinator Esta se encuentra acá, donde está Rhinjage Empire Y donde te le transportás a otras LAN Y bueno, acá la maquinita, le metes un Boitonium y empieza a funcionar Entonces, como no tengo una LAN, yo no lo puedo usar Pero, te pico por si la tenés o por si estás pensando tenerla O para saber cómo es que la consiguen aquellas personas que se tienen una LAN Y que seguramente te la estarían vendiendo el cotato Tanto la semilla como su cosecha en el mercado O en el P2P, ahí lo cruzas a alguno por alguna LAN Y le decís, che, regalame un JT Y suelen estar a un buen precio porque cuando usas la maquinita Te tiras 100 semillas, por lo que veo, te tomo 100 Y es bastante Entonces, como que aquellos que tienen LAN sacan muchas semillas Entonces, el mercado medio como que se regula y no están muy caras Yo las compré para hacer una de las misiones que me pedía JT Y me salió bastante baratito Las de 32 por cada uno Creo que ahora había bajado, hay que chequear lo que me va a subir y baja Eh, pero bueno ¿Qué cosas necesita? Bueno, necesita una abeja, una Quindy 3 Traste Mix, todo esto lo compras Sencillo, en Hazel Nada, dos minutos Ahora El Construction Powder y el Boitonium Eh, se consiguen siempre Eh, todo lo que es el trabajo de minas ¿Sí? Entonces yo tengo acá marcadas un par de minas Vamos a seguir Primero a esta que es una mina del espacio El tipo espacio Ojalá que no se cuelgue Bueno, y en esta, en una de las minas Pues acá un carrito En 30 minutos sale Eh, te puede llegar a tocar El famoso Ironite Que siempre te toca Y te puede llegar a salir uno de estos Boitonium ¿Sí? Ahora, no solo eso necesitas Si no, tenés que ir a una tierra de agua Yo por ejemplo voy a ir ahora a la de Rohan La 4434 Porque tengo todas las minas Ahí laburando Y en las de agua te tira otro tipo de productos ¿Sí? Bueno, ahí dos que están laburando Pero dos Las de, las de la, las del agua Y las de tierra que sería la al lado Que tiene roja También tengo minas Y nos tiran otro tipo de productos Que es lo que vamos a necesitar Para fabricar el construcción powder O sea, el boitonium Lo conseguimos en ese alambre de espacio Pones un drill Esperás Y con algo de suerte Te puede tirar esta piedra Que también la podés vender en el mercado Si vos no lo usas Porque no Pero lo podés vender O quizás alguna otra cosa Te puede Te puede llegar a requerir Esto Entonces El boitonium Como dijimos Lo conseguimos ahí En una de esas minas de espacio Y el construcción powder Que necesitamos tres de este Es esta cosita Esta piedrita Que podemos hacer acá En el molino Onde hacemos la harina ¿Sí? ¿Qué te va a pedir? Salt block y brick Y el salt block Se consigue En un drill También en una mina Con un drill Pero En una tierra De agua Entonces En la lana Que estábamos de ropa Conseguimos el salt brick Con algo de suerte Y En las de tierra Que es en la que tiene El color verde ¿No? Tiene el pasto verde La otra tiene el pasto azul O césped Porque tal Y la otra Es un pasto más violeta ¿Sí? Eh En esta verde Conseguimos el play O el play Entonces Vamos a necesitar Estos tres elementos Todos se consideran Con cinco minas Pero con distinto nivel De skill Necesitas un nivel De skill 10 Para conseguir Ese enemigos ¿Sí? Eh Entonces Todos estos elementos Los vas a necesitar Laburar O sea Vas a tener que subir El skill de la mina Para poder sacar Cada uno de estos elementos En distintas land No puedes poner El mismo O sea En el mismo drill No te va a tirar Todos estos Vas a necesitar Al menos tres drills Ponerlos en distintas tierras Y con algo de suerte Te van a ir tirando Estas cosas Fíjate que este Cuesta por Home 48 Quizás en el mercado Lo puedes vender Un poquito más caro Habría que ver A cuánto se está Cotizando Pero sí o sí Vas a necesitar De estos tres Y quizás En una de esas Vos podés Negociar Con la persona Que tiene una land Y le decís Yo te traigo Los materiales Y vos me das Semillas Entonces de esta manera Quizás Abaratas costos Te sale más barato Y te da más semillas No sé Eso lo podés Siguir hablando Porque si no La persona Tiene que salir A buscarlo Quizás tiene un montón Pero quizás no Entonces Puede salir a vender Eh Quiero volver al jtato Porque no me olvido nada Bueno Jtato requiere El level 25 De farming O sea Que para farmearlo O sea Para vos poder plantarlo También vas a tener Que subir ese skill Y si no lo tenés Sí o sí Vas a necesitar Que además Lo planté Y te venda El jtato ¿No? Cosechado Eh Para los otros Los otros Los materiales No vas a tener Ningún problema Y para lo que es El construction powder Para poder Fabricarlo Vas a necesitar Un level 5 De skill Del granero Pero además El brick El cellblock Ya lo mencionamos Pero el brick Se construye Se crea Bueno Se huyó Eh Creo que sea Acá en Ceramic Sí Se crea Acá En el horno Este En Nivel 2 De skill O sea No es tanto Vas a hacer Un par de iron bar Y ya vas a poder Hacer bricks Sin problemas Que te piden los trickleys Y bueno Vas a estar gastando energía ¿No? Para hacer todas estas cosas Pero tiene Tienes to bueno De que puedes hacer Muchas de un tirón Y te ahorras ahí Un poquito de tiempo Y de espera Cuando vas a hacer un par Acá también Acá también Tienes Una barra De iron Bueno Esos son Todos los elementos Que necesitas Esa es La estrategia Para conseguirlos Yo Fui al mercado Porque no los tengo Ya habían ahí A la venta Algunos cosechados Y No es muy útil Pero quizás Vos Si necesitas Muchos Y todo el tiempo Puedes dedicarte A conseguir Estos materiales Que te acabo de mostrar Y E ir negociando Con aquellas personas Que si tienen Una LAN Para decirlo Bueno Yo te doy Los materiales Y vos Me das Los jotatos Y vamos a tabu Y ponemos jotato Podemos ver Que hay a la venta Tanto semillas Como La cosecha Y también hay un osito Que debe valer millones Y el jotato Hoy en día Está costando 34 Bueno Yo lo compré 32 Me salió barato La otra vez Cuando está Ayer Creo que lo vi a 28 Hoy está 34 Se va regulando Mucha gente vende Así que hay Mucha Mucha parte Y se ve que no hay Tanta demanda Este lo quiere Cada uno A 2000 Pero bueno A bien cada uno Pero acá Tienes un pepper De chififí Que lo vende A 34.85 Te vende 132 Así que si quieres Compreta la emisión O si quieres Hacer otra cosa Quizás venís acá Lo compras Y se acabó listo Bueno Nada más Solo quería mencionar eso Por si tenías dudas De cómo conseguirlo Esa es la manera Gente te mando un abrazo Te lo hago Tienes un beso Tienes un beso